Hola, bienvenidas al canal, mi nombre es Anabel, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenida y hoy sí que sí, tenía muchísimas ganas de grabarlo y hoy toca productos acabados, comenzamos Bueno, vamos a ir rapiditos, que sea ameno y que no se haga pesadito este tipo de vídeos ya sabéis que yo me encantan y al mismo tiempo me ponen un poquillo nerviosa, vamos allá tengo bastantes productos, bastantes locura, vamos allá, vamos a empezar por los Kleenex ya sabéis que acabo Kleenex, yo los utilizo por la noche, cuando me he desmaquillado me seco con Kleenex, tanto de Mercadona, casi siempre de Mercadona o de la marca Kleenex, son los que suelo comprar y pues me funcionan súper bien, la verdad, las dos marcas me gustan mucho, intentaré dejaros los precios de todo por aquí abajo como siempre y bueno, algunos los sé de memoria, otros no, ya sabéis que esto de los precios es realmente una locura porque yo os digo un precio, entro en la web, me la han rebajado, tremendo por aquí sale de Bioderma Sensibio este gel, yo este gel lo tenía en la ducha y os tengo que decir una cosa, me ha encantado la sensación al probarlo, es un gel ideal para pieles sensibles es ideal para pieles sensibles, no tiene fragancia, ese es el pero, para mí ese es el pero no tiene nada de fragancia, pero nada, pero bueno, la verdad es que está súper bien, lo disfruté, yo lo tenía en la ducha, a mí esto del dispensador me parece maravilloso, de hecho en la ducha si no tiene así dispensador no lo compro, intento comprar que tenga dispensador porque es que si no en la ducha no me es práctico y no me gusta, seguimos. También acabé la CC Cream de It Cosmetics, bueno esta CC Cream tiene 40% de protección solar, cubre que es una pasada, el precio, el precio es lo que me echa para atrás, el precio son 40 euros y la verdad es que para ser una CC Cream es que es una pasada. De tratamiento, esta CC Cream, los creadores creo que eran farmacéuticas, creo recordar, sí, y bueno, yo os la recomiendo un montón, no me importaría volver a comprarla, pero de momento yo con mis protectores solares, con color, ya voy servidita, pero tengo que reconocer que desde que se me acabó, ha habido ocasiones que la he echado de menos porque ya os digo, cubre, que no tiene nada que envidiarle a cualquier base de maquillaje, a mí me encanta, a mí me encanta el acabado de esta CC Cream y lo que os digo, sí que la volvería a comprar, no ahora, pero no me importaría volver a tenerla. Por aquí aparece una laca en spray de Nelly, esto no lo voy a volver a comprar nunca más, me gusta tener lacas pequeñitas porque a veces en ocasiones puntuales, pues para fijar, la coleta o lo que sea, no, esto no lo vuelvo a comprar yo nunca más, porque bueno, me recuerda, no sé, es que esto me recuerda, no me gusta nada el olor que tiene y no voy a volver a comprarla. Por aquí aparece una esponja de maquillaje, esta si no me equivoco es de You Are The Princess, no se aprecia bien, pero está, sí, está bastante cascadilla, agrietada, creo que el precio son 2.99 y vamos, súper recomendable, no tiene nada que envidiarle a la Beauty Blender que vale 13 euros, pero nada, súper bien, súper bien, os la recomiendo. También he acabado el famoso ya Lierax Evology, bueno, este producto sirve para secar los granitos localizados, de forma localizada y bueno, para mí es un favorito, ya os lo he comentado en diferentes vídeos, es un producto que funciona, que seca los granos en 3, 4, 5 noches, desaparece el grano, yo ahora estoy aquí luchando con este, creo que vuelvo a tener acné hormonal, pero bueno, ahí vamos y bueno, estás pues eso, 4, 5 noches y al final tu granito, sin tocártelo ni, sobre todo sin tocártelo, ni machacártelo ni nada, el granito acaba desapareciendo, yo lo he vuelto a comprar y seguramente cuando se acabe será un producto de los que volveré a comprar porque bueno, lo quiero tener, lo quiero tener y ya no puedo estar sin él. Por aquí sale un exfoliante de la marca LAS, este producto lo saqué haciendo la limpieza de todo mi skin care, os dejaré por aquí el vídeo, saqué este producto porque claro, es que al ser tan natural, pues esto dura 6 meses, aún queda producto, como veis, es que es una pena, huele a chuche, huele a fresa, la fresa concretamente y bueno, pues nada, lo saqué por eso, porque no quería seguir poniéndome el producto caducado, pero os lo súper recomiendo, creo que vale unos 8 euros y la verdad es que te deja los labios espectaculares. Aquí sale, madre mía, claro, ahora voy viendo ciertos productos, este exfoliante corporal de Ciaja, Ganeskin se llama, es este, la tapita así blanca, a ver, la olor me encantó, eso sí que lo recuerdo, sí, la olor me encantó, fantástico, pero me dejaba la bañera, de verdad, me dejaba la bañera muy grasienta, pero muy grasienta, lo que nunca me había hecho ningún exfoliante, no sé, es que tenía que fregar la bañera, pasarle la mano, pasar de verdad, una guarrería de bañera, sí que es verdad que la piel me quedaba súper hidratadita, porque claro, lleva algo de coco, de aceite de coco y la, bueno y eso, y la piel quedaba súper bien, pero la bañera, un desastre, un desastre, este es baratito, lo cogí en Primor, me parece, y bueno, ya os dejaré por aquí el precio, pero es baratito, está bien, pero yo no volvería a comprarlo, por lo que os digo, me daba mucho trabajo con la bañera, limpiarla y todo esto. Aparece por aquí esta crema de manos de la marca CeraVe, bueno, no sé, yo en algún pedido en no sé qué farmacia, pues metí esta cremita, porque mira, esta marca me llama la atención, está súper en tendencia, y pensé, va, vamos a probarla, no me ha gustado nada, no, bueno, hidrata, pero es que yo en una crema de manos me gusta que tenga algo de fragancia, sí, sí, me he dado cuenta con esta, con esta crema, yo no sé, es que es muy aburrida, es que nada, es que no cuela nada, el precio creo que eran cuatro euros y algo, pero bueno, no, no la volveré a comprar, vamos, lo tengo clarísimo. Mi protector preferido del calor, este producto de Sebastián, Timing Elixir, y bueno, y este producto es el protector que yo utilizo para el cabello, el protector para el calor, y me encanta, me encanta cómo me deja el pelo, he estado un mes y medio así sin tenerlo y no sabéis el drama, de verdad, empecé a notar el pelo súper áspero, bueno, en fin, de verdad, dije a mi hermana, a mi hermana Monse, lo necesito ya, lo necesito ya, creo que este lo podéis encontrar desde 13 euros y pico, bueno, yo os dejaré por aquí algún link que encuentre y os lo súper, súper recomiendo. Sale como no, tendría que salir tarde o temprano, un spray de manos hidroalcohólico de la marca Bavaria, este es de aloe vera, ¿no? De aloe vera, y bueno, yo los descubrí en el supermercado, creo que fue, que no sé si el primero que compré era rosa, y bueno, y acabado también este, que lo tenía en el trabajo, yo esto me funciona de maravilla, me he hecho, mientras estoy trabajando, 250.000 veces, 250.000 veces, no os voy a engañar, creo que ahora tengo otro en el trabajo que más o menos me va a durar un mes y medio por ahí, porque claro, si es que esto ya os digo, cada tres minutos y medio me he hecho dos sprays, o dos o tres, pero la verdad es que he probado el rosa, el azul, que es de brisa o algo así, a mí me encantan, tengo uno en el coche y uno en el trabajo, y de verdad, yo estos sprays os los súper recomiendo. Por aquí sale una máscara de pestañas de MAC, esta es la mini talla, a ver si puedo, esta es la mini talla, tiene capuchón así, es bastante gordito, y es una de mis preferidas, ya os lo he comentado en alguna ocasión, de hecho la he repuesto, creo que el precio más o menos son 12 eurillos, así, la mini talla, y a mí me deja una pestaña que me encanta, me deja un pestañón, la verdad, y bueno, pues nada, un favorito. Por aquí que sale, ya estamos acabando, ya queda poco, aquí sale el suavizante este de Sebastián, Bolu, se llama, y bueno, la verdad es que yo lo probé en la pelu de mi hermana, me gustó mucho y tal, pero luego, luego, realmente, yo aquí en casa lo he ido gastando y eso, pero tampoco me ha vuelto loca, ¿sabes? No sé, un suavizante, está bien, pero no sé, que no, que tampoco, no volveré a comprarlo, de hecho, no volveré a comprarlo, porque, pues, ni fun y fa, está bien, hace su función y es un buen producto, pero también la función que me hizo, me la puedo hacer un producto low cost, ¿me entendéis, no? Ahí lo dejo. Este fijador de cejas de la marca Givenchy y vamos a ver, os voy a enseñar el cepillito, cómo es, simplemente es transparente y tiene este cepillito así, este producto, creo que en Sephora está a 26 euros, yo al final lo conseguí por unos 22 euros, sí, 20, 22 euros, y bueno, hace su función, deja las cejas, fíjalo, lo siguiente, deja las cejas, de verdad, es el mejor fijador de cejas que yo he probado, pero no lo voy a volver a comprar, ya lo tengo decidido, no me compensa, no me compensa por una cosa, lo veis, ¿no? Que queda un poquito, vale, pues a mí me pone muy nerviosa estar viendo ahí toda esa suciedad, que luego yo me estoy poniendo aquí en las cejas, y eso lo empiezas a ver cuando el producto está por aquí, bueno, total, total, que sí, que es un productazo y todo lo que tú quieras, pero mira, yo ahora el que estoy utilizando de Benefit, pensaba el otro día, vamos a ver si será por dentro igual que el de DigiVenchy, ¿no? Pero, ojos que no ven, corazón que no siente. Seguimos con mi champú favorito, el Penetrate de Sebastián, cómo no, este tenía que salir, yo ya los compro así, de litro, los utilizamos toda la familia, a mí me funciona de maravilla, a los niños también, a todo el mundo, es que este champú es para todo, para toda la familia, es un favorito y de verdad que os lo súper recomiendo, que queda el cabello espectacular. Aparece otra cremita de manos, esta os la enseñé el miércoles en mis favoritos de Mercadona, a mí me encanta, ya os digo, esta la compro, llevo en el coche, en el bolso, la voy moviendo, vale un euro, me encanta su olor, es que es adictivo este olor, me encanta y nada, pues una cremita de manos acabada. Salen por aquí mascarillas de estas de papel, salen diferentes, esta de retinol, esta de vitamina C y esta de péptidos, vaya ingredientes, ¿no? Bueno, están bien, están bien, pero es lo que os dije, yo no quiero seguir comprando mascarillas de estas, me gustan mucho para verano, para tener así alguna, pero en principio la idea es no comprar ya mascarillas de estas de papel, creo que realmente pues te refrescan, te hidratan y tal, pero a ver, seamos realistas. Estas, compré un librito en Drun y que venían 5, no sé si costaba casi 4 euros, realmente los ingredientes, a ver, aquí esto lleva retinol, aquí dice que lleva algo de retinol, pero que no, que no tengo confianza, prefiero utilizar otro tipo de mascarillas, ya sabéis, de estas de untar, que sí que ves ahí los ingredientes y ya está. Por aquí sale el serum de SVR, Liftyane, a mí este serum, la verdad es que me ha gustado, pero tampoco lo voy a volver a comprar. Bueno, estaba bien la textura, la forma de cómo se absorbía la piel, pero tampoco el efecto este lifting, no, esto es muy complicado, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, no, efecto lifting, a lo mejor utilizándolo durante un año y medio, pero es que es muy difícil que este producto en 3 meses, tú notes efecto lifting, claro, ya no es problema de producto, es que yo también, como me gusta ir cambiando y cambiando, esto es muy difícil, esto es muy difícil, a lo mejor sí que es un producto que funciona, pero cuando llevas, lo que sé, un año, pero claro, solo con un tubito de estos, bueno, está bien, sí que es un producto que ha sido agradable, no me ha costado acabarlo, pero bueno, ya está, no lo volveré a comprar. Por aquí sale el, bueno, el serum este de la Roche Posay, el B5 de ácido hialurónico, este es un productazo, a mí me ha encantado, me ha dado mucha pena acabarlo, pero bueno, ya está, lo he disfrutado, a ver, vamos a ver, es un poquito carete, un poquito carete comparándolo con el de Vichy 89, que yo ya es el sustituto. A mí me gusta tener este tipo de serums así, básicos, que te lo puedes poner en cualquier momento, en cualquier situación, dependiendo, da igual cómo tengas la cara, si no quieres ácidos, esto te lo pones, siempre funciona bien, hidrata, pero claro, este me parece que vale pues 31, 33, por ahí, por ahí, y el sustituto que yo lo he encontrado en Vichy 89, pues es que vale 15 euros, 50 mililitros. Aroma espectacular, cómo estamos con los aromas, a ver, ostras, es que, es que de verdad, la olor esta que os digo, espectacular, y bueno, la textura brutal, se absorbe de maravilla, te queda la piel acolchadita, si es que es maravilloso, pero, bueno, pues lo que os digo, que tampoco sé si lo volvería a comprar o no, pero es un producto que me ha encantado. Por aquí sale el fijador de cejas en color de Benefit, este es el número 4, 4, y bueno, este tiene este capuchón así, y la verdad es que este producto, es la verdad, no sé, a mí, siempre que lo veo en la revista lo compro, este lo compré yo en Sephora, que vale unos 13 euros, y este producto funciona súper bien. Seguramente, pues lo vuelva a comprar, ahora mismo no necesito, no necesito, pero no descarto que cuando se me acabe el que tengo, volver a comprarlo, porque, bueno, el tono me encanta, fija bien, es que, no sé, es que, y además, mini talla, mini talla que me vuelve loca. Y por último, el Born This Way de Too Faced, el corrector, esta es la talla mini también, tiene este capuchón así, este es el tono Natural Beige, bueno, yo gasté la talla grande increíblemente, esta es la mini talla, también la he gastado, creo que me ha durado dos meses y pico, y estoy deseando volver a tenerlo, de verdad, no creo que tarde mucho, no creo que tarde mucho, estoy resistiéndome porque quiero acabar otro, pero lo he hecho de menos, me encanta, no me cubre muchísimo, no tiene cobertura total, al menos para mis ojeras dichosas, pero a mí, lo que me cubre, ya me gusta, ya me va bien, no sé, es que me gusta, no me reseca, vale 13 euritos, es un favorito y me encanta. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, hemos tenido aquí un poco de cambio de luz, esto es muy complicado a veces, encontrar tiempo, que coincida que hace buen tiempo, que hace luz, que tú puedas grabar, que estés motivada, son muchos factores, nos tienen que coincidir para que sea el momento, y bueno, simplemente, voy a deciros que muchas gracias por estar ahí, cada vez vamos subiendo, somos más, si os ha gustado, dejadme un like, que sabéis que me ayuda muchísimo, y sobre todo, dejadme en comentarios, que me encanta, comentar aquí los productos que hemos hablado, si alguno de estos son vuestros favoritos, ya está. Un beso para todas, y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!